Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro, con su cola corta y sus ojos café Dice mi tía Camilo que lo haya jugando ya por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieros cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has tocado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro, con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando ya por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieres cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Pajarito canta, canta, pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, pajarito canta tú, canta tú, canta para Dios Si fueran pajaritos, ¿qué cantarían? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Pajarito canta, canta, pajarito para Dios Pajarito canta, canta, pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios ¿Quieres ir a Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador ¡Oh qué gozo y felicidad! En la clase se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz En mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Este corito se canta en francés En portugués y en español Pero ahora quiero que lo canten en inglés Yo tengo paz, 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 paz ahí está en mi corazón ¡A la escuela dominical! ¡Dónde está en mi corazón! Yo tengo paz, 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 paz Ahí está en mi corazón ¡Dónde está en mi corazón ¡Da en mi corazón! ¡No va a fumar! lo que voy Tour Para salvar al pecador Oh que gozo y felicidad En mi corazón En la clase les sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Qué bonito, cantan, ¿verdad? Seguro que sí Cantan muy lindo los chicos Siéntense todos, tomen su lugar Porque vamos a principiar nuestra clase dominical La clase para este día Se basará en este libro hermoso Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder El show a la paz Que no me seguía En mi caballos El show a la paz El show a la paz Que no me seguía Este es el caballos El show a la paz El show a la paz Con cargos del para hoy ¡Hey! 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 La 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 ¡Hey! ¡Hey! Y le alabaré, Padre Dios, y yo le alabo, Padre Dios, y le alabaré yo al amar los carros del paraón. Y le alabaré, Padre Dios, y yo le alabo, Padre Dios, y le alabaré yo al amar los carros del paraón. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí va! ¡Allá va el Patito Juan! Sí, ¿sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver, a ver. Escuchá, escuchá. Encontré al Patito Juan En la esquina del Saguán Encontré al Patito Juan En la esquina del Saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes Tienes que leer Porque así un niño bueno Vas a ser Y también tu Biblia tienes Que leer Porque así un niño bueno Vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Bipper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí Este, eh Me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Bipper Mejor, mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Y me dijo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos Saqueo Era un chaparrito así Que vivía en Jerico Y cuando Jesús pasó por allí A un psicómoro subió El Salvador le vio allí Y le habló así Saqueo Bájate de allí Porque a tu casa voy a ir A tu casa voy a ir A tu casa voy a ir Si tú también chiquito estás Y a Cristo quieres ver Tú puedes hoy venir a Él No hay nada que temer Decídete a invitarle hoy Y dile al Salvador Cristo Pasa por aquí Porque contigo quiero ir Que contigo quiero ir No hay nada que temer No hay nada que temer No hay nada de ti Dos manecitas doy a Cristo, dos labios rojos suyos son Con mis ojitos leo la Biblia, que hablan del Padre Celestial De la vida en el árbol, te adoramos oh Señor De la vida en el árbol, tuyo soy Señor Cual hilo ha de ser mi corazoncito, cual fresco rocío, cual un pajarillo Tan blanco, tan puro, gozoso así, alabando a Dios por su amor para mí Alabando a Dios por su amor para mí Cual hilo ha de ser mi corazoncito, cual fresco rocío, cual un pajarillo Tan blanco, tan puro, gozoso así, alabando a Dios por su amor para mí Alabando a Dios por su amor para mí Una lucecita quiero yo tener, un caminito quiero yo seguir Una vida eterna quiero yo gozar, solo si sigo a Jesús A Jesús seguiré, paso a paso seguiré, a Jesús seguiré, seguiré La victoria tendré, si le sigo siempre fiel a la gloria yo iré a celebrar Dos manecitas doy a Cristo Dos labios rojos suyos son Con mis ojitos leo la Biblia Que hablan del Padre Celestial De la vida en el amor Te adoramos, oh Señor De la vida en el amor Tuyo soy Señor De la vida en el amor Te adoramos, oh Señor De la vida en el amor Tuyo soy Señor ¿Sabían ustedes que en el mundo hay miles de niños que no tienen zapatos, comida ni casa? Pero que tienen a Cristo en el corazón Y por eso es que pueden cantar melodías como esta Escuchen Un cántico nuevo yo tengo en mi ser Es porque Cristo vive en mi Es porque Cristo vive en mi Es porque Cristo vive en mi Un cántico nuevo en mi ser Un cántico nuevo yo tengo en mi ser Un cántico nuevo al amanecer Un cántico nuevo yo tengo en mi ser Un cántico nuevo al amanecer Es porque Cristo vive en mí Porque Cristo vive en mí Es porque Cristo vive en mí Un cántico nuevo en mi ser Posiblemente tienes todo en la vida pero no tienes a Cristo Y si no tienes a Cristo no puedes cantar ¿Por qué no lo recibes en tu corazón? Te aseguro que tendrás un cántico nuevo y podrás cantar así Un cántico nuevo yo tengo en mi ser Un cántico nuevo al amanecer Un cántico nuevo yo tengo en mi ser Un cántico nuevo al amanecer Es porque Cristo vive en mí Porque Cristo vive en mí Es porque Cristo vive en mí Un cántico nuevo en mi ser Un cántico nuevo yo tengo en mi ser Un cántico nuevo al amanecer 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 Es porque Cristo vive en mí Porque Cristo vive en mí Es porque Cristo vive en mí A veces que triste me pongo a pensar Que existe solo hipocresía Y que en este mundo no hay sinceridad Que solo hay engaño y maldad Quisiera volar de este mundo, reír Más cerca de Dios cada día Quiero un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios y cantar A veces quisiera pensar que no hay mal Que todo es fantasía Pero cuando miro tanto odio y maldad Entonces me pongo a llorar Quisiera volar de este mundo, reír Más cerca de Dios cada día Quiero un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios y cantar La gente busca paz en el mundo falaz Pero lo que necesita Es tener a Cristo en su corazón Para poderla encontrar Quisiera volar de este mundo e ir Más cerca de Dios cada día Y en un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios cada día Más cerca de Dios y cantar Más cerca de Dios y cantar Más cerca de Dios cada día Yo quisiera ser un ángel Y llevarles el mensaje Que Cristo murió y resucitó Para darles libertad Jesucristo ama a los niños Mexicanos y africanos Ama al portugués Ama al japonés Ama al español también Vuela papalote, vuela Vete lejos de esta tierra Pues solo hay maldad Ira y falsedad Vete muy lejos de aquí Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo salir fuera de Él Grande es el amor de Dios Tan ancho que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo salir fuera de Él Grande es el amor de Dios El amor de Dios Es maravilloso 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 el amor de Dios Tan ancho que no puedo ir arriba de Él Aunque no marche en la infantería Caballería, cuartillería Aunque el avión no vaya volando Sé que soldados son Sé que soldados son ¡Soldados son! ¡Soldados son de Jesús! ¡Sí, señor! ¡Soldados son de Jesús! ¡Sí, señor! ¡Soldados son de Jesús! Aunque no marche en la infantería Caballería, cuartillería Aunque el avión no vaya volando Sé que soldados son Aunque no marche la infantería Caballería, cuartillería Aunque el avión no vaya volando Sé que soldados son Soldados son de Jesús ¡Sí, señor! Soldados son de Jesús ¡Sí, señor! Aunque no marche la infantería Caballería, cuartillería Aunque el avión no vaya volando Sé que soldados son Siempre me guardan Lámpara es a mis pies su palabra Vamos a ver, chicos Cantemos todos juntos ¡Con alegría! Lámpara es a mis pies su palabra Ilumbrera a mi camino El Dios de paz siempre me guarda Lámpara es a mis pies su palabra La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios En ella solo confío yo La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios En ella solo confío yo La B-I-B-L-I-A Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Yes, that's the book for me I stand along on the word of God The B-I-B-L-I-A Lámpara es a mis pies su palabra Ilumbrera a mi camino El Dios de paz siempre me guarda Lámpara es a mis pies su palabra Lámpara es a mis pies su palabra Viene por mí, viene por mí Cristo Él viene, sí viene por mí Un día sí, Él volverá Cristo Él viene por mí Me esperan mis hermanos en el pas allá Al cruzar el río donde no hay separación Viene por mí, viene por mí Cristo Él viene por mí Viene por mí, viene por mí Cristo Él viene, sí viene por mí Un día sí, Él volverá Cristo Él viene por mí, sí viene por mí Me esperan mis hermanos en el más allá Yo quiero andar las calles de oro Yo quiero andar las calles de oro Los amigos en los amigos en los amigos en el más allá y cuando estén por mi Y vivimos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Viene por mí, viene por mí, Cristo Él viene, sí, viene por mí. Un día sí, Él volverá, Cristo Él viene por mí. Parece increíble, ¿verdad? Pero un día de estos, Cristo viene por mí. Viene por mí, viene por mí, Cristo Él viene por mí. Él viene, viene por ti, por ti y por mí. Él viene por mí, Cristo Él viene por mí. Vengan todos los niños que vamos a cantar y vamos a levantar las banderas de amor y que todos las vean. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. Sigue la alegría. Sonrían, pero sonrían. ¿Tú no te estás riendo? Vamos, sonreamos y levantemos las banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. ¡Vengan todos los niños que van a cantar y vamos 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 a cantar. Vengan todos los niños que van a cantar y vamos 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 a cantar y Banderas de amor, banderas de amor, en mi corazón hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. Al chalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, al chalas más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Es que Cristo ya vive en mí. Es que Cristo ya vive en mí. ¡En mí! Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama, sonríe a Jesús te quiere, sonríe a Jesús te hable, sonríe a Jesús te hable. El Rey, canta, canta para Él, porque Él es Dios, Él es el Rey. El Rey, canta, canta para Él, porque Él es el Rey. Y al mirar las flores a tu alrededor, tú debes de cantar, si puedes caminar, o muy veloz correr, y al escuchar el canto de la dulce brisa, debes alabar al Señor. Y si los verdes árboles cantan con el viento, tú debes de cantar al Señor. Si puedo respirar, alabo a mi Creador, y a cada paso, las gracias yo le doy. Y si con tus ojos ves, alabo a Dios, y puedes escuchar, alabo a Dios, y si el perfume de una hermosa rosa, puedes tú oler, gloria a Dios. Y si el perfume de una hermosa rosa, no debes de olvidar, alabo a Dios. Si puedo respirar, alabo a mi Creador, y a cada paso, las gracias yo le doy. Y si puedes tú cantar, alabo a Dios, y si puedes silbar, alabo a Dios. Y al mirar las flores a tu alrededor, debes de cantar, gloria a Dios. Y al mirar las flores a tu alrededor, tú debes de cantar, gloria a Dios. Y al mirar las flores a tu alrededor, tú debes de cantar, gloria a Dios. El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó, sobre la roca sólida quedó, y la casa no cayó. Qué lindo, ¿verdad? Que la casa no se cayó. Pero vamos a ver, ¿qué le pasó al hombre necio? Pongan mucha atención. El hombre necio su casa construyó, sobre la arena floja la dejó, Sobre la arena floja la dejó, y la lluvia comenzó. Vinieron lluvias, el río se desbordó, Vinieron lluvias, el río se desbordó, Vinieron lluvias, el río se desbordó, Y la casa se cayó. Qué lástima que se cayó la casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio, porque cuando yo haga mi casa, Yo construiré mi casa en el Señor, Yo construiré mi casa en el Señor, Yo construiré mi casa en el Señor, Pues la roca es el Señor. Si ruge tempestad, Jesús es roca mía, En el vendaval, Jesús es mi sostén, Parece naufragar mi alma en alta mar, Jesús mi salvador, es mi día, Te seguiré, te seguiré, te seguiré Señor, Te alabaré, te alabaré Señor, Y contaré, y contaré, tu grande amor, Que sólo en Cristo hay salvación, Solamente en Cristo, solamente en Él, La salvación, se encuentra en Él, No hay otro nombre, dado a los hombres, Solamente en Cristo, solamente en Él, Yo construiré, mi casa en el Señor, Yo construiré, mi casa en el Señor, Yo construiré, mi casa en el Señor, Pues la roca es el Señor, Pues la roca es el Señor, Hay mucho porque vivir, Cristo tiene mucho que darte, Hay mucho porque vivir, Cristo tiene mucho que darte, Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad, Nos da la felicidad, nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad, Hay mucho porque vivir, Cristo tiene mucho que darte, Hay mucho porque vivir, Cristo tiene mucho que darte, Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad, Nos da la felicidad, nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad, Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad, Mi pequeño corazón entrego a Cristo, Mi pequeño corazón entrego a Cristo, yo le doy a Él mi corazón, Ahora yo me entrego a Jesús, secundito, Ahora yo me entrego a Cristo, Ahora yo me entrego a Cristo, Ahora yo me entrego a Jesucristo, Yo le doy a Él mi corazón, Mi pequeño corazón entrego a Cristo, Mi pequeño corazón entrego a Cristo, Yo le doy a Él mi corazón, Cristo quiere niños como yo, yo, yo Cristo quiere niños como yo, yo, yo Niños como yo, por ellos murió Cristo quiere niños como yo, yo, yo Cristo quiere niños como tú, tú y tú Cristo quiere niños como tú, tú y tú Niños como tú, por ellos murió Cristo quiere niños como tú, y yo le doy a mi corazón. No solamente el domingo es el día del Señor, sino toda la semana, es muy lindo cuando podemos cantarle al Señor en todo momento, ¿por qué no aprenden conmigo este corito que voy a cantar? Domingo siento gozo, lunes continuará, el martes siento paz, que nada me quitará. El miércoles y el jueves camino con Jesús, el viernes veo su gloria y el sábado su luz. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre por su infinito amor. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre por su infinito amor. Domingo tengo gozo, lunes continuará, el martes siento paz, que nada me quitará. En miércoles y el jueves camino con Jesús, el viernes veo su gloria y el sábado su luz. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre por su infinito amor. Un poquito más rápido ahora, con más entusiasmo, vamos a ver. Domingo tengo gozo, lunes continuará, gloria, gloria, oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre por su infinito amor. El martes siento paz, que nada me quitará. El viernes y el jueves camino con Jesús, el viernes veo su gloria y el sábado su luz. Tengo un perrito que es muy bonito, muy obediente y muy cortés. Me da la mano por las mañanas y me pregunta cómo está usted. Yo le respondo con mucho agrado, querido güero, yo estoy muy bien. Porque mi amigo que esté en el cielo, un nuevo día me deja ver. Ay, 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 güero, deja de jugar. Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar. Pero güero, por favor, mañana hay que trabajar. Los niños van a la escuela y solo quieres jugar. A este perrito que quiero mucho yo le encargo, pórtate bien. No ladres mucho a las visitas porque me vienen a conocer. Dios hizo al mundo, hizo a los niños y a los perritos también creo. Porque Él quiere que disfrutemos de las grandezas que Él nos dio. ¡Ay, ay, ay, güero, deja de jugar! Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar. Pero güero, por favor, mañana hay que trabajar. Los niños van a la escuela y solo quieres jugar. ¡Ay, ay, 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 güero, deja de jugar! Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar. Pero güero, por favor, mañana hay que trabajar. Los niños van a la escuela y solo quieres jugar. ¡Ay, ay, ay, güero, deja de jugar! Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar. Pero güero, por favor, mañana hay que trabajar. Los niños van a la escuela y solo quieres jugar. Un cuerpo alechó, 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 llegando al arroyo bajo. Y llevaba pan, y llevaba carne porque Dios se los mandó. Y una viejecita juntando su leñita cuando elías por ahí pasó. Un cuerpo alechó, 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 llegando al arroyo bajo. Y llevaba pan, y llevaba carne porque Dios se los mandó. Y una viejecita juntando su leñita cuando elías por ahí pasó. Y le hizo pan con aceite y harina que nunca se le acabó. Todas mis cargas se fueron, rodando se fueron, rodando se fueron, rodando se fueron, rodando. Y en la cruz por mí. Es como un río que viene a mi ser, que viene a mi ser, que viene a mi ser. Es como un río que viene a mi ser, allí en la cruz por mí. Tan alto como una montaña, fueron todos mis pecados. Cristo los borró y me perdonó, por siempre con él viviré. Escrito está, me coro. Es importante, muy importante, la decisión que tú debes de tomar. Porque de ella dependerá, que tu alma se pueda salvar. Es importante, muy importante, no lo puedes por alto pasar. Y solo Cristo, puede salvarte, es importante tener en su corazón. Es importante, muy importante, no lo debes de ignorar. Porque tu alma, porque tu alma puede perderse, si a Cristo no quieres aceptar. Es importante, muy importante, no lo puedes por alto pasar. Que solo Cristo, puede salvarte, es importante que le des tu corazón. Es importante, muy importante, no lo puedes por alto pasar. Que solo Cristo, puede salvarte, es importante que le des tu corazón. Que lindo día nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños ya es hora de levantarse. Un ratito más. No, 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 ya, ya, ya levantes. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. La noche ha pasado, la tempestad se fue. Muy débil y cansado, esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos, un rayo puedo ver. El sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. ¡Buenos días, Señor Jesús! ¡Buenos días, por tanto luz! ¡Buenos días, a toda tu creación! ¡Buenos días, te digo en devoción! ¡Buenos días, te digo en devoción! ¡Buenos días, señor Jesús! ¡Buenos días, por tanto luz! Buenos días a toda tu presión Buenos días, te digo en tu abuso Buenos días, Señor Jesús Buenos días, portadosos Buenos días, a toda tu presión Buenos días, te digo en devoción ¿Alguno de ustedes quiere cantar algún solo? Yo, yo Muy bien, vamos a ver cómo cantas Los pajaritos cantan, las nubes se levantan A ver tú, tú, tú chaparrito Los pajaritos cantan, elevan su canción También las mariposas cantan al Señor La flor, la mariposa, exhiben su color Del fondo de mi alma, yo canto esta canción Buenos días, Señor Jesús Buenos días, portadosos Buenos días, a toda tu presión Buenos días, te digo en devoción Buenos días, Señor Jesús Buenos días, portadosos Buenos días, a toda tu presión Buenos días, te digo en devoción Buenos días, te digo en devoción Vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren Es un tren muy especial Es el tren del Evangelio Vamos niños a subir Vamos niños, te invitamos Sube a nuestro tren Uh, 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 vamos en el tren Uh, 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 vamos en el tren Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir Vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren No me importa de dónde tú vengas Ni tu raza, ni cuánto tú tengas Si en tu corazón tienes a Cristo Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Uh, 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 vamos en el tren Uh, uh, vamos en el tren Es el tren del Evangelio, vamos niños a sufrir, vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti. Vamos en el tren. Vamos en el tren. Es el tren del Evangelio, vamos niños a sufrir, vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren. Vamos en el tren. Vamos en el tren. Vamos en el tren. Vamos en el tren. Tengo dos manitas, tengo dos piecitos y un corazoncito para alabar a Dios. Dios sabe como me llamo, sabe como soy, cuantos añitos tengo, todo lo sabe el Señor. Cuando me levanto, cuando voy al campo, lo que hago en la escuela, todo lo sabe el Señor. Dios sabe como me llamo, sabe como soy, cuantos añitos tengo, cuantos añitos tengo, cuantos añitos tengo, cuantos añitos tengo. Todos lo sabe el Señor. Dios sabe como me llamo, making a las escuelas. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor Bellas palabras de ternura Y del amor que siempre dura Y del amor que siempre dura Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor Bellas palabras de ternura Y del amor que siempre dura Bellas palabras de dulzura Y del amor que siempre dura Y del amor que siempre dura Viva, 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 vive el amor 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 Dar amor es tan fácil de hacer Y cuanto más lo des, más vas a tener Juguemos con ternura en amistad Ante todo vemos amor en cantidad Cantamos Llevo una sonrisa de amor y amistad A todos llenos de felicidad Y si la regalo a alguien por ahí Muchas más sonrisas vuelven a mí Cantamos Viva, 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 viva el amor ¡Qué bien! Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor ¡Amor! Cristo ama a los niños ¿Cuántos en el mundo están? No le importa tu color a Jesús el Salvador Cristo ama a los niños por lo que es Cristo ama a los niños Cristo ama a los niños por lo que es Cristo me ama, bien lo sé Cristo ama a los niños por lo que es Su palabra me hace ver Su palabra me hace ver Que los niños son de aquel Quien es nuestro amigo fiel Cristo me ama a los niños por lo que es Cristo me ama pues murió Y el cielo me abrió Él mis culpas quitará Y la entrada me dará Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama La vida dice así Cristo ama a los niños A los niños por doquier Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay Cristo ama a los niños por doquier Cristo ama a los niños por doquier Cristo ama a los niños por doquier Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y le dijo Señor Jesús ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor